presentando los vigilantes del cielo a finales del año anterior tuvimos la oportunidad de asistir a un congreso mundial de ufología en México en la ciudad de Acapulco en donde pudimos observar unas imágenes fabulosas que nos mostró Daniel Muñoz Daniel en esa época recién estaba saliendo este video que causó mucha polémica yo quisiera que para nuestros amigos televidentes tengan una idea de lo que estamos hablando corramos estas imágenes en crudo para que luego ustedes puedan apreciar objetivamente estas imágenes y luego haremos los comentarios, por favor, corramos el video esto tiene audio propio Daniel todo tiene audio propio tiene audio propio, de todas formas, bueno, estamos observando, se ve el objeto durante el día es un objeto que tiene la peculiaridad de tener la forma básica de lo que son los famosísimos platillos voladores después de una gran cantidad de intentos y de éxitos conseguidos por el grupo de los vigilantes una persona que no forma parte de este grupo, una persona que es desconocida literalmente por todos tuve la oportunidad de captar estas imágenes después de haberlo visto son cuatro personas las involucradas tres de ellos que lo videograban con una cámara que no era suya desde luego no son profesionales la cámara al parecer era una cámara altamente equipada, tal vez profesional porque era de una compañía que grababa y esto es lo que vimos, esto es lo que se tuvo la oportunidad de correr a través de la televisión en nuestro país nosotros, el programa Tercer Milenio lo pudo mandar al aire y de esta manera poder encontrar los elementos que nos hacían falta por saber, por entender básicamente ¿Eso es un acercamiento? Sí, es un acercamiento por saber si existía o no existía el lugar, por saber quién lo había grabado y haciendo un llamado a esta población que nos observa cada semana tuvimos la oportunidad de recibir con su ayuda los elementos que nos hacían falta para iniciar una verdadera investigación ya no era solamente el video, Jaime el testimonio de las personas era el testimonio y de lo que encontramos como te digo, lamentablemente el testigo hasta la fecha no ha dado todavía su cara no ha querido dar el paso adelante tal vez tenga problemas legales en el país está como indocumentado pero de cualquier manera su testimonio es extraordinario ha sido sometido a todo tipo de polémicas ¿Este es un análisis? ¿Es una solarización? No, más que nada es una imagen negativa que nos permite apreciar el movimiento rotatorio de este objeto este platillo volador aquí sí le cabe perfectamente la palabra Sí, pues tiene forma ya, ¿no? Sí, y mira, localizamos el lugar pudimos hacer a través de estas cámaras recreaciones en las cuales impostamos imágenes una con otra descubrimos que el lugar era real que existía ¿Desde dónde? Desde este edificio, exacto de la terraza en la que vamos a estar ahora vamos a poder comparar los lugares y efectivamente todo esto junto con Jaime Maussan que es el director del programa Tercer Milenio para el cual trabajamos nosotros ahí en México y pues desde luego es una investigación completa en la cual ahora vamos a escuchar los testimonios, Jaime De las personas que hicieron el análisis Y no solo, también de los testigos oculares que vieron este objeto sin haber visto el video esa es cosa muy interesante porque cuando el video fue proyectado públicamente en televisión desde luego muchísimos millones de personas lo vieron pero antes había personas como este Era un objeto grandísimo que daba muchas vueltas o sea, yo estaba en mi casa y salí hacia afuera entonces yo miré hacia arriba y era un objeto grandísimo daba muchas vueltas pero yo al momento que lo vi me quedé tensa ya no sabía nada de qué hacer entonces ya cuando logré reaccionar me metí a mi casa ya cuando salí ya no había nada pero era una cosa grandísima daba muchísimas vueltas y ya es lo único que vi ¿Y cuánta gente lo vio por aquí? La verdad no sé porque yo a nadie se lo comenté más que a mi papá porque yo le comenté a mi papá y mi papá me dijo no, pues sabes que estás loca así me dijo mi papá pensó hasta riendo se pensó que no que no era cierto y yo cuando lo vio a usted aquí le digo ya viste papá como si era cierto en esos edificios empecé a ver que algo se movía y a la hora de fijar la vista hacia allá me di cuenta de que era algo que aparentemente sobrevolaba el edificio hizo cuatro movimientos en forma de cruz y después cuando se regresó hacia atrás del edificio ahí fue cuando ya desapareció es una nave ¿qué le diría a usted? redonda así como un plato pero con una cabeza así una cabeza crónica ¿como una cúpula? como una cúpula así hasta ahí nada más la alcancé a ver lo vuelvo a repetir fueron unos tres, cuatro segundos porque yo salía con un cliente aquí la cosa esta estaba estática suspendida arriba de mí pero a la vez como que giraba en su eje muy rápido ¿así como en el video? ya cuando vi el video me di cuenta que si daba vueltas pero ahí se ve que va muy lento pero esta cosa iba rapidísimo ¿sí? muy muy rápido después de que vi esto dije no, no le puedo contar ni a mi mamá ni a nadie porque me van a correr de la escuela van a decir que estoy loca entonces no le dije a nadie y me vi y tenía quemadas las manos como si me hubiera bronceado pero con la camiseta puesta muy raro y yo lo que vi con los animales fue de que uno sabe bien cómo se comportan sus animales porque es como una familia más ¿no? lo que yo vi en mis animales fue de que ellos empezaron a asustarse un miedo que fue rarísimo mira tengo una guacamaya y este empezó a hablar rarísimo que es lo que nunca hace ella empezó a hablar muy raro y este y mis gatos estaban estaban a mi lado pero era un miedo estaban erizados pues muy raro se hicieron básicamente dos tipos de pruebas una sobre toma fija y la otra sobre el video a través de la computadora mediante filtros computarizados se hizo una subdivisión dentro de las tomas fijas se buscaron lo que es la prueba de realce para buscar modelos tridimensionales y para ver si había concordancia entre lo que se tenía en la imagen y el objeto siento que es uno de los mejores videos que me ha llegado que cubre con muchos requisitos porque es de día se oye naturalidad en el momento en que se está grabando las tomas hacia el fondo pues son difíciles de falsificar y lo más interesante que el objeto muestra campo un campo energético que el objeto tiene movimiento y movimientos fuera de lo común para aviones globos o algún tipo de cosa así y por otra parte que el objeto muestra una especie de ondulación dentro del campo que para mí es una de las pruebas más interesantes porque solo se ha presentado en algunos cuantos videos de los mejores que han llegado si esta fuera una aeronave terrestre ustedes tendrían conocimiento de algo así en definitivo está muy cerca de un área poblada eso está prohibido vienen reglamentos viene es ley las personas que trabajamos dentro de la aeronáutica autoridades controladores pilotos saben que no se puede volar en una condición así eso es irresponsable pone en peligro la vida de las personas y además los bienes de estas mismas o sea esto esto que sucedió es extraordinario el video es muy interesante hay hay varios elementos en el que son atractivos que son muy interesantes y muy emocionantes y por supuesto hay varias cosas que observo con sospecha si es verdadero es muy importante es algo de verdad importante porque este video muestra que en la ciudad de México donde durante años la gente ha dicho ah hay una luz allá arriba hay una luz por allá lejos ahora está ahí está ahí así de cerca sabemos que es grande no es un modelo no es un modelo licenciado ¿ha visto usted alguna vez un objeto volador no identificado? mire varias veces en la costa aquí en la ciudad de Guayaquil de noche de día y creo que no el único muchas personas lo han visto así es ¿algo similar a esto alguna vez en su vida? similar a esto no pero es innegable que definitivamente a nuestro planeta llegan estos objetos no identificados pero el asunto no es solamente verlos si ustedes son investigadores si están tratando de seguirlos si los vigilan etcétera etcétera ¿qué han hecho ustedes para tratar de llegar a una comunicación con ellos? Daniel no es nuestra intención llegar a ninguna comunicación con ellos por principio de cuentas tendremos que determinar de qué se trata porque al tratar de llegar a una comunicación con ellos ya estamos asumiendo que esto es inteligente y extraterrestre no, no estamos tratando de llegar a eso estamos tratando de averiguar qué está pasando en los cielos de México incluso damos hipótesis sobre cuestiones naturales sobre cuestiones tecnológicas y todo es cierto indica que puede ser extraterrestre la explicación es plausible pero el investigador como investigador no debe asumir que esto ya es extraterrestre primero debe tratar de determinarlo para que sea el público que tenga su mejor opinión que no solamente es México es aquí en el Ecuador es en Bolivia es en Chile en Argentina en toda la cordillera de los Andes desde hace muchos años se viene conociendo de que hay objetos no identificados que incluso se hablaba en algún momento que podrían tener bases extraterrestres en cualquier de estos lugares pero todo esto es especulativo los hechos como ustedes mismos lo comentaron son los que deben hablar y en la investigación tenemos que basarnos en evidencias estas son evidencias y hay que sustentarla con análisis por computadora en el caso de que solamente contemos con el video los testimonios también sería una evidente en el caso en el caso exclusivo de este ovni de las lomas como es conocido los testimonios son prácticamente apabullantes porque los análisis en video ya no son necesarios hay personas que lo vieron físicamente personas como lo pudimos escuchar que fueron incluso quemadas controladores aéreos que saben que no pueden pasar por ahí estos objetos y que no los detectan en los radares desde luego hay cierta altura en la que no se detectan las cosas como los globos pero aquí es una investigación no se trata de un video se trata de una cuestión multidisciplinaria que viene a redondear en lo mismo algo pasó el 6 de agosto del 97 en Ciudad de México y ese algo parece ser que es relacionado con los ovnis que podrían ser extraterrestres ¿cuál es el objeto de ustedes específicamente? el poder llegar a una verdad en la cual todos estemos conformes todos estemos de acuerdo y que esté satisfactoria para todas las disciplinas que están involucradas sea la ciencia sea la religión sea el periodismo sea la opinión pública pero definitivamente las evidencias que ellos comparten el cosmos con nosotros tendrán algo mucho más trascendente que compartir y que nos podría servir y ayudar ¿no? ustedes se vigilan están los amigos vigilantes de México ustedes pertenecen a una organización hay otros señores acá que pertenecen a otra pero hay otra organización que no solamente se dedican a vigilar ovnis sino a tratar de tener contactos y están haciendo de oídos del mundo para tener contactos a través de ondas radiales nosotros no somos esas personas ustedes han tenido comunicación con ellos para tratar de cruzar información no lo estamos buscando es más cuestionamos e investigamos a las personas que afirman tener contacto de hecho hemos presentado programas a la comunidad ecuatoriana en donde estas personas han tenido la oportunidad de hablar y de decir aquellos mensajes así llamados compartidos por las personas del cosmos ¿no? sin duda todo esto nos puede ir acercando a una realidad que a lo mejor pueda ser trascendente porque como le dije anteriormente si están compartiendo con nosotros del cosmos formamos parte de lo mismo pero aquí aquí tendríamos tres grupos de personas en el mundo tendríamos los que escuchan que son un grupo grande y muy fuerte los que vigilan que serían ustedes y los que supuestamente han tenido contactos con otras terrestres exactamente los tres nunca se han tratado de reunir para cruzar ideas siempre lo hacemos pero cada uno tiene una óptica diferente disculpe que le interrumpa licenciado porque el espectro es muy amplio existe otro ítem que es los implantes existe otro que es las abducciones es decir el espectro es muy grande y todo está contextualizado dentro de la misma temática pero digamos que el punto de partida o el punto de este gran ovillo de conocimiento es justamente la observación de los objetos digamos que la evidencia y sobre todo el estudio multidisciplinario es lo que hace una verdadera investigación y mi querido amigo estoy seguro que usted como las personas que nos están viendo aceptarán un método científico como el más valedero dentro de este mundo que solamente las cosas escritas acepta para poder entenderlo y esto es un método científico lo importante es que en el mundo creo yo me atrevería a decir en el mundo en este momento nadie dude que no existen los objetos voladores que en todas partes los hemos observado nadie duda yo creo que ya no es cuestión de quedarnos en duda sino de caminar un poco más exactamente y si hay varios organismos varias instituciones varios grupos tratar de cruzar información para tener a los periodistas y poderles tal vez darle más importancia a las informaciones que ustedes no hacen llegar exactamente aquí el punto clave sería por qué entonces los mecanismos oficiales niegan y refutan la evidencia con su permiso licenciado Luna qué opinión le merece este video bueno yo creo que tiene un aspecto muy interesante se nota que es una nueva visión digamos así ya no tan alejada de lo que puede ser un punto de luz en el cielo un punto de luz en el cielo esto un poco tiene que ver con algo que una película que justamente lo vi hace pocos días que es la independencia que fue creada justamente con ese tipo de argumentos de una nave muy grande pero yo voy a lo hecho en realidad qué va a pasar acá cuando ustedes creen que las autoridades o las grandes potencias pueden empezar a hablar de esto con más detenimiento porque como dijo el señor Arroba ya todos los o la mayoría están convencidos de que algo está pasando de que hay algo afuera cuando empezamos ya a hablar con términos mucho más concretos bueno lo han hecho hasta ahora de una manera oficiosa si no oficial verdad existen documentos desclasificados existen miembros de la fuerza aérea que han estado involucrados en avistamiento y que luego han tenido que romper su código del silencio o cuando ha estado fuera de sus funciones recién se les ha permitido hablar realmente para ahora creemos contar con los testimonios de esas personas de los cuales también hemos logrado capturar imágenes en video y que ellos mismos nos han proporcionado a más de imágenes sorprendentes son los documentos que certifican de que proyectos secretos están siendo involucrados en esta misma temática